¡Suscríbete! Gaspari la viene jugando, Copa que la pisa bien, ¿eh? Y pasa de largo Botino, después en golosina, Susbiele que presiona. Este juega bárbaro, Copa. Futuro de primera división para el 5. La pelota siguiente la tira afuera, ¿no? Se la da un contrario. Pero volante central con muy buena técnica, muy buen porte, lo hemos visto a lo largo del torneo. Que protege bien la pelota, que sabe jugar para adelante, que lo hace a uno o dos toques, interesantísimo. Desacomodaron la pelota de González Bordón, toca González Bordón, la levanta una copa para González Bordón. Se junta bien ahora, baja el 5, juega bien el 5, ¡uy, de buena bola! Para Curuz, ¿eh? ¡Qué bien que la hizo, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.